¡Uff! 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 ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Uff! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Camarón! ¡Jajaja! 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 Ah, si hombre, pasen el señor antiguo ya. Tóquelo, tóquelo. ¡Uy! ¡Táleme! ¡Ah! ¡Járelo! ¡Hola, bueno, estás bien! ¿Cómo estás? Ah, si hombre, en movimiento va. ¿Por ahí? ¿Qué? ¿Ao menos? ¿Ao menos? No sé. ¿Papi? ¿Aló? ¿Qué le he cortado? ¿Qué le? No sé, ahí le voy a avisar. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, sí, que no sé, ahorita no tengo la agenda. Gracias, gracias. Uno treinta y cinco. No, vamos a darme quiero verla. Mucho fecha. No, como si yo tiene, no está la costa. Bueno, gracias. Saludos por ahí a todos. Bueno, pues. Esperamos. Poles